Vamos a revisar ahora el portal del Universal Presidente, lo dice en su titular, Venezuela despliega operativo nacional de fumigación contra el dengue. Además de fumigar, el gobierno aplica químicos en los depósitos de agua para acelerar la erradicación de los criaderos del mosquito. Correcto, aquí tenemos a la doctora Magali Gutiérrez, ministra del Poder Popular para la Salud. Precisamente ella junto a la vicepresidenta del área de Ciencia, Tecnología, Salud y Educación, la profesora Gabriela Jiménez, están dedicadas personalmente a todo el tema del dengue, que ha golpeado fuertemente a países de la región. Y hasta ahora, bueno, hemos logrado mantenerlo a raya. ¿Qué me dice la ministra de Salud sobre estas jornadas de fumigación y control del dengue? Buenas noches, presidente. Efectivamente, bueno, nos hemos desplegado a través de la salud ambiental, que es quien lleva el programa de abatización y control del vector en todas las comunidades del Estado de Varinas, no solamente aquí en el Distrito Capital, sino a nivel nacional, para mantener a control y a raya esta enfermedad. No solamente va por el tema de la abatización o el control y el cerco epidemiológico de nuestros enfermos, sino también va para la eliminación de los criaderos, la eliminación, el tratamiento de nuestras aguas, y por supuesto evitar aguas en posadas que prolifere el vector y que se haga fuerte. Nuestra compañera Gabriela Jiménez, la vicepresidenta, está desarrollando en el Ministerio de Ciencia y Tecnología un biocontrolador, muy parecido al utilizado en la palometa peluda, que se esparce en las aguas mientras se eslarva, y esa evita que se convierta en mariposa y vuele. Así como ese biocontrolador está diseñando uno para el dengue. Entonces vamos a esperar unos buenos resultados, y en tratamiento, haciendo mucho cerco epidemiológico, y a todas las personas que tienen algún síntoma respiratorio, o tienen fiebre y pasan de los dos días, tienen que acudir al médico para el respectivo chequeo, porque muchas personas se automedican y dicen, no, eso es una gripe que está dando, y no es una gripe que está dando, puede ser dengue, puede ser COVID, puede ser influenza. ¿Y cómo va todas las jornadas de fumigación a nivel de las comunidades? Bueno, gracias al Poder Popular y a los comités de salud, hemos podido profundizarlas, porque hemos colocado este tema como prioridad, y se ha girado una orden de operaciones para todas las autoridades únicas de salud, donde estamos involucrados todos, no solamente el Ministerio de Salud, sino las gobernaciones y las alcaldías, para que a nivel nacional se hagan las abatizaciones correspondientes, vamos más de 112 mil abatizaciones a nivel nacional, y aquí en Caracas vamos por las 5600, y semanalmente, porque gracias a las gestiones, presidente, suyas, tenemos con qué fumigar el producto que se utiliza para la fumigación. ¿Tenemos con qué, como dice la consigna? ¿Tenemos con qué? Bueno, y muy importante noticia, la investigación que están haciendo nuestros científicos, mi saludo a los científicos, a las científicas de Venezuela, porque si logramos coronar con éxito, esta investigación va a ser un palo, va a ser un palo, ¿ah? Como diría un amigo mío, de Carabobo, esto va a ser un palo, pues, contra la pared. María Antonieta. Gracias.